Música Primitivo es tu compañía No es tu casa Es información De Bambiria, Chile y el mundo Primitivo es Es cultura Emprendimiento, innovación Primitivos es orientación Solución a sus problemas Primitivo es Primitivo es Creatividad Y ahora sí que sí Primitivo es Primitivo es El calor del sur para todo Chile Música Primitivo es Tu imagen en el sur Música 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 Música